Buenas tardes, José Luis Río Amarles, televidente de Next Noticias. El equipo de Next efectivamente se encuentra en los predios, en las afueras del centro penitenciario El Renacer. Cuenta Videdigna nos informan que aproximadamente a las 10 de la mañana llegó el expresidente de la República a este centro penitenciario ubicado en Gamboa, con sus custodios, como es usual por su investidura de este presidente de la República. Este traslado se da, según el vocero Luñedardo Camacho, de manera oculta, porque justo en ese momento, a las 9, 9 y 20, él estaba dándole declaraciones a los periodistas, informando que ya había dialogado con personal del Hospital Santo Tomás y se había informado que estaba por llegar el sacerdote, el cual, recordemos, ayer en la noche había solicitado el señor Ricardo Martinelli y no se le informó en ese momento a Luñedardo Camacho, que el señor Martinelli ya había sido dado de alza y que ya estaba rumbo a la cárcel Renacer. Y el equipo de Next Noticias hizo el intento, por supuesto, sin cámaras. Mi personalidad hizo el intento de pasar a verlo al señor Martinelli y se informó que él, por el momento, mantiene la sanción de no permitírsele visitas y dejé los datos en recepción del centro penitenciario Renacer y también se informó que no había nadie con él porque él mantiene todavía esta restitución de recibir visitas. Ricardo Martinelli y me comuniqué con los abogados del señor Martinelli, informaron que ya hoy debe de estar levantada esa medida disciplinaria, pero que por la burocracia y los trámites y la falta de tecnología en el sistema penitenciario sin la cárcel Renacer, pues que aún no había llegado probablemente el oficio, la resolución informando que ya el señor Ricardo Martinelli puede recibir sus visitas, familiares y amigos, y no vemos un movimiento aquí en la cárcel Renacer, es lo que acontece, lo último en cuanto a información que ha surgido desde el traslado de emergencia al Hospital Santo Tomás el día de ayer, lunes 5 de noviembre, por una crisis de hipertensión y estamos a la espera de que se informe en cuanto a que estaba a la expectativa de la Junta Médica de la decisión que tomaran si el señor Martinelli debía de ser intervenido con su condición de salud, que debía de ser evaluado médicamente y sin embargo los voceros del señor Martinelli y periodistas, pues nos vemos en este escenario sorpresivo de que el señor ya estaba rumbo a la cárcel Renacer, donde está recluido desde el pasado 11 de junio tras su llegada al país, esclavizado de los Estados Unidos por el proceso, por supuesto, pinchazos telefónicos ilegales. José Luis, hay un dato muy importante que ha llenado de esperanza los corazones de los simpatizantes, abogados y familiares de la expresión de Ricardo Martinelli, es que el Arias Corto presentado por un periodista italiano la semana pasada, pues el ponente, el magistrado ponente es el Frenteio, inicialmente le correspondió ser ponente al magistrado Luzramón Favre, pero debido a que una licencia por su estado de salud le corresponde Frenteio a hacer el proyecto donde se puede dar una noticia favorable al señor Martinelli en cuanto al cambio de medidas. Recordemos que frente a ello, en las dos últimas audiencias de la Corte Suprema de Justicia ha sido el único que ha sido enfático con argumentar y exponer con argumentos basados en leyes, tanto convenios internacionales, Constitución de la República de Panamá y el Código Procesal Penal. Por respecto a que el señor Martinelli ya no hay motivo para que esté detenido en un centro penitenciario. Frenteio ha sido muy argumentativo judicialmente en señalar que el señor Martinelli perfectamente puede seguir cumpliendo este proceso penal en su residencia, por supuesto estudiado por miembros del Estamento de Seguridad. Más adelante vamos a tener más detalles y por el momento es lo último que se maneja, nada, en los últimos elementos que han surgido luego de el traslado de emergencia el día de ayer al hospital Santo Tomás de la Ciencia y que ya hoy se encuentra en la cárcel Renacer. Soy Linda Brand, Next Noticias.